Bueno señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. ¡Se pone adelante con esto! ¡Se me vio igual! ¡Gooooool! Con esto recupera la ventaja. ¡Ahí está el festejo de nuevo! ¡Tienen el marcador!